Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Los titulares. Asegura el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que López Obrador considera conveniente y viable el nuevo aeropuerto. Avaló el Tribunal Electoral las candidaturas al Senado de Napito Gómez Urrutia y Miguel Mancera. Llegó la primera contingencia ambiental del año. Un paso atrás en la imposición de aranceles pide la OCDE a los Estados Unidos. Ángela Merkel propone a la Unión Europea sumar a México y Canadá para enfrentar a los gringos. Estalló un polvorín en Tultepec, nueve muertos. Vamos a los detalles de la información. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que Andrés Manuel López Obrador dijo a empresarios que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es viable y conveniente. Eymie Arriaga nos informa. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que Andrés Manuel López Obrador confesó ayer a los empresarios que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México es viable y conveniente. En referencia del encuentro cordial que sostuvieron la iniciativa privada y el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia este martes, Castañón recordó que ambas partes dialogaron sobre la necesidad del nuevo aeropuerto. A decir del empresario, López Obrador externo no solo la viabilidad del nuevo aeropuerto, sino que dijo busca el cómo lo podemos financiar. En conferencia de prensa sobre los planteamientos a los candidatos durante el tercer debate presidencial, el líder empresarial afirmó que la nueva postura del político tabasqueño enriquece la visión de un México moderno, de un México con futuro que genere opciones, que requiere productividad y competitividad a través de instalaciones logísticas, subrayó Castañón. El presidente del CCE exhortó a los cuatro aspirantes a la presidencia a que en el tercer debate expresen sus propuestas económicas a profundidad y con claridad, a fin de brindar certidumbre a inversionistas y empresarios. Por tanto, dio a conocer seis propuestas que espera que los candidatos aborden, las cuales son generación de empleo formal e inversión productiva, inversión masiva e infraestructura, inversión en empresas, fortalecimiento de la economía de mercado, crecimiento económico y combate a la inseguridad. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Por cinco votos contra dos, el Tribunal Electoral avaló las candidaturas plurinominales al Senado de Miguel Ángel Mancera por el PAN y Napoleón Gómez Urrutia por Morena. Votaron en contra del líder de Mineros, los magistrados José Luis Vargas y Felipe Fuentes. Vargas dijo que es preocupante y lamentable que pueda contar con fuero, lo que impediría que haga aclaraciones ante la justicia y líder de los mineros. Por primera vez en este año ha sido activada la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. Tomó la medida la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Dejarán de circular este jueves los vehículos con holograma de verificación 2 y los de placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma. Además, los de holograma 1, terminación de placa non y los vehículos con placas de circulación del extranjero u otras entidades federativas que no porten el holograma doble cero, cero o exento. La tensión comercial entre Estados Unidos y sus socios clave, entre estos México, constituye un riesgo serio para el crecimiento de esta potencia y las cadenas de suministro globales. Tal advertencia fue hecha por el secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. Presentó su último reporte sobre la economía estadounidense. Señaló que hay algunos riesgos serios en el horizonte, incluida la política comercial y las tensiones con Canadá, México y la Unión Europea que podrían amenazar el crecimiento tan necesario en Estados Unidos como en otros muchos países. Por lo mismo, dijo que espera que las partes den un paso atrás lo más rápido posible. La canciller alemana, Angela Merkel, instó a la Unión Europea buscar una posición común con otros países afectados con la imposición de aranceles por Estados Unidos, específicamente con México y Canadá. Lo hizo en vísperas de la reunión de líderes del G7, que se celebrará en Quebec esta semana. El G7 está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Descartó que esta junta pueda alcanzar un compromiso común a favor del libre comercio y en contra del proteccionismo debido a la posición de los Estados Unidos. Entre tanto, la OMC confirmó que la Unión Europea y Canadá solicitaron consultas con Estados Unidos sobre los nuevos aranceles al acero y el aluminio. Con esto inicia de manera formal la disputa en la OMC. Ya son nueve las personas que perecieron y ocho las que resultaron heridas en la explosión de un almacén de pirotecnia en Tultepec, Estado de México. Una explosión registrada en la madrugada de este miércoles en el barrio La Piedad, en el central estado de Tultepec, en México, ha dejado como saldo siete muertos y al menos ocho heridos, entre ellos cuatro menores de edad. El incidente se registró en una casa presuntamente que se usaba como almacén de artificios pirotécnicos y otras 23 casas aledañas sufrieron daños. Aún se desconocen las causas del siniestro, por lo que las autoridades de protección civil del Estado de México han pedido a los peritos de la Procuraduría y la Secretaría de la Defensa Nacional que realicen una revisión pormenorizada del asunto y puedan formular una hipótesis. Las edades de los fallecidos van de 22 a 69 años y hay una víctima que hasta ahora no ha sido identificada. Tultepec es un municipio conocido popularmente como la capital mexicana de la pirotecnia y ha vivido diversos incidentes en los últimos años. El más grave ocurrió en diciembre de 2016 cuando una explosión en el mercado local causó la muerte de 42 personas. José Antonio Mil, candidato del PRI a la presidencia, ofreció poner orden en Chihuahua. Dijo que en ese Estado, gobernado por el PAN, la inseguridad en vez de disminuir va en aumento y el dinamismo económico en lugar de subir decrece. En la explanada de la Unión Regional de Ganaderos de ese Estado, cuyo exgobernador César Duarte está prófugo de la justicia, MIDE expresó, queremos regresar las cosas como deben de ser. Y en alusión al gobierno del panista Javier Corral, señaló que las elecciones tienen consecuencias y Chihuahua es un ejemplo claro de ello, dijo. El PRI respetará el resultado de la elección presidencial porque México está por encima de todo y tiene que llegar reconciliado al 2 de julio. Esto afirmó el dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros. De gira por Jalisco, sostuvo que las encuestas no predicen triunfos de nadie y añadió. La elección es compleja y atípica. El número de espacios que están en juego son muchísimos, pero hay ánimo entre los PRIistas. Entienden que no estamos de rodillas y no estamos autoderrotados. Vamos a trabajar para ganar. Y señaló que él está echado para adelante. El cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador será en el Estadio Azteca. El abanderado de Morena dijo que con autoritarismo el gobierno de la ciudad le negó el Zócalo. Añadió que se pagará la renta del Azteca y se realizará un festival con varios artistas. Será el miércoles 27 de junio de las 17 a las 22 o 23 horas. Consideró que este festival será el inicio del festejo, así dijo, de su victoria electoral. Mantener la ruta de crecimiento y desarrollo para que México pase de ser una nación emergente a una auténtica potencia. Así lo recomendó el presidente Peña Nieto. Entregó el Premio Nacional de Calidad. Agregó que con ello el país dejará de lado los buenos deseos. Explicó que vivimos una época de cambios constantes y que, así como las empresas se modernizan para elevar la calidad de sus productos, México ha emprendido este rumbo por medio de las reformas estructurales. El canciller Luis Videgaray se reunió hoy con la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirchner Nielsen, para darle seguimiento a temas de la agenda bilateral. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hablaron sobre los avances en la cooperación para el combate a las organizaciones criminales transnacionales y evaluaron los proyectos que se han instrumentado para modernizar la infraestructura fronteriza con objeto de promover un cruce ordenado y eficiente de bienes y personas entre ambos países. A partir de la reunión sobre biodiversidad en Cancún, la llamada COP 13, en 2016, se han triplicado en el país las áreas naturales protegidas, sobre todo en ecosistemas marinos. Esto lo confirma la CONAVIO y Blanca Botello con los detalles. Ezequiel Benítez, director general de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, refirió que se pondrá en marcha una herramienta en línea para identificar predios en áreas protegidas donde hay especies amenazadas y determinar si es conveniente o no hacer inversiones productivas para no atentar contra la biodiversidad. A casi dos años de la realización de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocida como COP 13, el especialista de la CONAVIO señaló que desde entonces en México se triplicaron las áreas naturales protegidas, sobre todo en ecosistemas marinos. A cinco meses de la COP 14, que será en Egipto, Juan Antonio Mateos, titular de la oficina de la presidencia de la COP 13, expresó que lo más relevante es que hace dos años se sentaron las bases para trabajar en favor de la biodiversidad. No es que se hayan alcanzado objetivos y metas concretos, dijo, sino que se trata de un proceso que vincula las cuestiones de biodiversidad con los sectores productivos. Para Crónica TV, Blanca Estela Botello. El exgobernador Mario Villanueva regresó hoy a Quintana Roo después de 19 años de ausencia. Fue trasladado de manera sorpresiva al penal de Chetumal. Rafael Martínez Cristo con la información. Tras 19 años de ausencia, que incluye uno y medio en la clandestinidad y posteriormente atrapado en Cancún en 2001, el exgobernador Mario Villanueva a Madrid está de regreso en Quintana Roo al ser trasladado hoy al Centro de Redaptación Social de Chetumal. A las 10.30 horas de este miércoles arribó en vuelo privado al aeropuerto de Chetumal. A su arribo le esperaba la policía procesal que le escoltó al cerezo de esta capital. La llegada a dicho penal se funda en un amparo concedido por un juzgado federal basado en su estado de salud. Hace apenas cuatro días, Villanueva a Madrid fue cambiado del reclusorio norte de la Ciudad de México, donde estaba internado, al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Ceperepsi en Morelos. Mario Villanueva, que lleva 17 años en prisión, pedía su retorno a México luego de su extradición a Estados Unidos, su traslado a Chetumal en primera instancia y luego su arresto domiciliario por los mismos motivos de salud. El secretario estatal de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos confirmó la llegada de Villanueva a Madrid y aseguró que estará en una celda como cualquier otro interno, aunque con todos los cuidados médicos necesarios. También adelantó que será visitado por la Comisión de Derechos Humanos para que se cerciore de la atención que se le brinda. Para la Crónica Televisión, Rafael Martínez desde Quintana Roo. Fue tan rápido como la naturaleza actuó allá en nuestra hermana República de Guatemala para encender la mecha de su volcán de fuego, que cuando la gente escuchó el estallido y la humareda comenzó a volar, hubo quienes no tuvieron tiempo para huir y no vivieron para contarlo. La lava es una materia engañosa, parece caminar lenta, pero ya nos demostró de nuevo que su hervor es de una velocidad sorprendente para alcanzar y matar seres humanos. Nosotros aquí, muy cerca de la Ciudad de México, tenemos al Popocatépetl, también conocido como Don Goyo, nuestro tranquilo volcán de escaso fuego. O podríamos seguir como antes de que estallara el volcán de fuego en Guatemala y despreocupadamente siguiéramos la vida sin lava y sin fuego. Y este el humor en el cartón de Miguel Ángel. Innumerables pozos hemos tapado después de un niño ahogado. Ahora corresponde volver a tapar el de Tultepec. Veamos la foto del día. El candidato del PRI a jefe de gobierno, Mikel Arriola, estuvo en la Universidad Iberoamericana. Iba por lana y salió trasquilado. Lo abuchearon y tuvo que salir protegido por sus acompañantes. La OEA inició el proceso para expulsar a Venezuela, el cual podría acabar siendo simbólico si culmina antes el trámite de salida iniciado por Nicolás Maduro. Al regreso del corte le hablaremos de este tema. La discriminación se combate con una cultura de respeto al derecho, a la igualdad y a la dignidad de las personas. Crónica contra la discriminación. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia y la cultura. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. La OEA inició el largo proceso para expulsar a Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este martes en su Asamblea General en Washington, una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo. El dictamen también declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro como presidente en las elecciones del 20 de mayo. Tras una larga discusión, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, el texto fue aprobado. Abstención 11. Consecuentemente queda aprobada la resolución. Ahora, la OEA tendrá que convocar a una Asamblea General Extraordinaria y dicha resolución deberá obtener el respaldo de 24 países, es decir, dos tercios de los miembros para su aplicación. Ante ello, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró que este proceso ha sido un circo orquestado por Washington. De manera que era todo un circo, todo un absurdo y ni siquiera pudieron superar la votación anterior de febrero de este año. No obstante, Venezuela ya pidió dejar a la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que por cuestiones de procedimiento no será efectiva hasta dos años después, en 2019. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró de vital importancia abrir un canal humanitario en Venezuela para socorrer a un país que dijo va en caída libre. No podemos ser tolerantes o condescendientes con el régimen. Definitivamente tenemos que insistir en la apertura de ese canal humanitario. En la práctica, la resolución sobre Venezuela sirve para establecer el criterio de legalidad y de legitimidad del continente americano con respecto al gobierno de Maduro. José María Aznar, en cuyo gobierno inició la trama de corrupción que desembocó en la caída del presidente de gobierno de España, busca encabezar el PP. El mismo día que Mariano Rajoy anunció que deja la dirección del Partido Popular, el expresidente del gobierno y del partido, José María Aznar, se ofreció para colaborar en la reconstrucción del centro derecha. El centro derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Y, además de dividido, desgraciadamente parece que ha enfrentado. Fue ayer en la presentación de un libro. Aznar no mencionó a Rajoy y expresó su preocupación por la situación que vive España. Mi compromiso es con mi país, España, y con los españoles. Ha sido increíble. Lo hizo horas después de que Rajoy, una vez fuera del gobierno, hiciera pública su decisión de dejar la presidencia del Partido Popular. El expresidente quiere dejar la política infinitivamente. Muchas gracias. El cohete Soyuz despegó con éxito de Kazajistán, con destino a la Estación Espacial Internacional. La nave tripulada Soyuz despegó hoy con éxito desde Balconur, en Kazajistán, con rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde se prevé que llegará el viernes. La misión, que recibe el nombre de Horizons, durará hasta el 12 de diciembre y pretende llevar a cabo experimentos científicos y estudios de enfermedades como el asma, la osteoporosis y el cáncer en situaciones de ausencia de gravedad. El comandante de la misión, Alexander Geast, explicó antes del despegue que las células cancerígenas tienen un comportamiento distinto en la ingravidez. Durante seis meses, la tripulación, compuesta por el comandante Geast y los astronautas Serena Aunjun Chancellor y Sergey Prokopiev, también llevarán a cabo diferentes investigaciones cuyas conclusiones podrían aplicarse a la rehabilitación de fracturas óseas y tener un impacto positivo en personas con discapacidades físicas y gente mayor. Los Ángeles Azules presentaron un nuevo álbum en el que reinterpretan éxitos de música pop. La banda mexicana Los Ángeles Azules presentó en Ciudad de México su nuevo álbum Esto Si es Cumbia, en el que versionan varios éxitos de música pop con su característica cumbia. Entonces estamos haciendo esas letras de estos artistas como Pepe Aguilar, como Natalia, como Yurie, nosotros estamos haciendo guapachosas, les estamos metiendo el ritmo de cumbia para que la gente baile, baile con nosotros, esas letras bonitas que ellos traen. El disco contiene diez temas entre los que destaca el sencillo Nunca es suficiente, cuyo video ya supera los 11 millones de visualizaciones en YouTube. Todos los videoclips del álbum fueron grabados en espectaculares paisajes del Estado mexicano de Yucatán, aunque la banda sigue reivindicando sus orígenes en el humilde barrio capitalino de Iztapalapa, con su tradicional grito de Iztapalapa al mundo. En este disco Los Ángeles Azules reinterpretan temas de Natalia Lafourcade, Fito Paez, Alex Sintec, Los Claxon, Gloria Trevi, Pepe Aguilar, Yuri, además de Ana Torroja y Bosé. Los seguidores de la banda podrán disfrutar de todos estos temas y otros de sus éxitos en un concierto, que tendrá lugar el 8 de junio en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, que se convertirá en una de las pistas de baile más grandes de todo el país, informaron los organizadores del evento. Llegamos al final. Saludos a Eva Martínez. Gracias. Hasta mañana. A las 21.30 tenemos una cita en este espacio. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.